Lo primero que hay que señalar es la profunda conmoción y el dolor y el acompañamiento a los familiares allegados a la comunidad por la pérdida de la vida de una persona en una situación delictiva y porque tenemos otra persona en una situación delicada de salud por las heridas que recibió. Así que lo primero es un Estado que está profundamente conmovido por esta situación y que está absolutamente comprometido con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda de los culpables y de los responsables de este crimen que es absolutamente repudiable. Como lo hemos dicho otras veces, el Estado rionegrino no avala ningún tipo de violencia. Por supuesto, esta es una violencia extrema. Siempre que ocurren delitos contra las personas y crímenes en Río Negro, que afortunadamente no son muchas veces, pero siempre que ocurren está muy aceitado el sistema de investigación. El procurador personalmente, el procurador de la provincia, está acompañando y garantizando que los fiscales tengan todo lo que necesitan para llegar a dilucidar quiénes han sido los autores de estos hechos y cuáles han sido los móviles por los cuales esto se ha producido. Así que esperamos en las próximas horas poder tener novedades fehacientes acerca de lo que ocurrió. Por supuesto, ha sido delicado el proceso, las primeras horas de intervención en virtud de ciertas demandas que ha tenido la comunidad con la Fiscalía. Recordemos que el COER, la Fuerza Especial de Seguridad que tiene la provincia, estaba presente en Cuesta del Ternero por orden de un juez. Por lo tanto, no podíamos retirar esta fuerza si no teníamos una orden de la justicia. Esa orden finalmente llegó, así que el fiscal jefe Lozada pidió o ordenó el retiro del COER y la presencia de efectivos de otras fuerzas allí, de seguridad. Nosotros seguimos las órdenes de los jueces, por lo tanto, dependerá de lo que ordenen los jueces. También nosotros estamos en estricto cumplimiento como auxiliares de la justicia de esta situación que se prolongó más de lo deseado, pero estábamos en pleno proceso de diálogo con los distintos actores para buscar una salida pacífica, un diálogo que hasta el momento no había dado todos los resultados porque no todas las partes habían logrado el acuerdo. Así que estábamos en proceso de diálogo, ocurre este hecho terrible y lamentable que nos obliga ahora a concentrarnos sobre todo en la búsqueda de los culpables. ¿Qué lectura hace de las declaraciones de los funcionarios nacionales? No voy a hacer mayores lecturas, creo que la información está y cada ciudadano puede hacer su propia lectura. A ver, una pregunta por medio. A ver, con relación a la actuación del COER en la zona, teniendo en cuenta que Cuesta del Ternero, hoy por hoy es la zona más blindada de toda la provincia de Río Negro, ¿cómo puede ser que en 50 días no entre un paquete de fideos y el domingo pasaron dos personas armadas y sucede este crimen? Bueno, dentro de lo que se está investigando es esta circunstancia, pero recordemos que el COER tiene, de acuerdo a lo que el juez nos ha indicado, de acuerdo a la orden del juez, una posición única y es un predio muy muy grande, lindero con otros predios y hay circulación entre los predios linderos. Por lo tanto, hay movimiento por fuera de lo que es el ingreso exclusivo que el juez nos ordenó controlar. Es decir, el juez nos ordena poner un retén en un determinado lugar, pero todos los que conocen la zona seguramente recordarán lo amplísima que es y como entre los predios hay contacto, un contacto que no teníamos orden de controlar y que por otra parte seguramente sería casi imposible de controlar en virtud de la enorme extensión que tiene ese lugar. Por lo tanto, el COER está con registro de, tal como el juez lo ordena, con registro de la circulación por un punto en ese enorme espacio. ¿Ustedes todavía como gobierno provincial consideran que la liberación, o por lo menos el despeje de una ruta nacional, es responsabilidad del gobierno nacional, teniendo en cuenta los perjuicios que causó para los vecinos, para los turistas, para la actividad turística también, en vista también de lo que puede llegar a ser la temporada, un corte de esta magnitud frente a Villa Mancardi? Las responsabilidades están establecidas por ley, no es opinable. Lo que sí me parece importante cuando valoramos los hechos que han ocurrido este fin de semana es que entendamos que la vida de las personas está por encima de cualquier otro interés. La vida y los bienes de las personas y esa preservación. Por lo tanto, el diálogo, la escucha, son caminos necesarios. Es decir, todos después podemos opinar acerca de la actuación de una fuerza o de otra. Siempre van a ser miradas parciales, siempre van a ser miradas desde una perspectiva particular que cada uno de los periodistas o de los ciudadanos tiene en relación con una sociedad. Pero hay valores y hay premisas que son indiscutibles, ¿no es cierto?, que es la búsqueda de la preservación de la vida de las personas, tanto para las fuerzas como para los ciudadanos. Esto es una premisa. Por lo tanto, después uno discute sobre si le gustó la actuación de una fuerza o no. Seguramente habrá miradas que la consideran insuficiente y hay miradas que la consideran excesiva. Una misma actuación. Aquí lo importante es lograr rápidamente la recuperación de la paz porque es lo que todos los vecinos desean. Los vecinos del Bolsón son vecinos pacíficos y hay muy pocas personas que cada tanto, cada ciertos periodos aparecen con manifestaciones de violencia. Afortunadamente, rápidamente se recuperó el control de la situación y no pasó a mayores más allá de los hechos luctuosos de Cuesta del Terner. ¿Habrá hablado con la familia de la víctima? No, no hemos hablado todavía con las familias. Estamos concentrados en la investigación. ¿Cómo lo hacemos con todas las víctimas? Con todas las víctimas. La misma actitud, el mismo tratamiento, el mismo compromiso del Estado en cada uno de sus roles. Cada uno en su rol comprometido con la búsqueda de la verdad.